hey amigos de youtube cómo están vean la moto que les tengo acá la nueva victory one st a usted con victoria la moto que viene con 100 centímetros cúbicos a competir en este mercado a competir con la línea de bayas que ustedes saben que ya no va a ser ensamblada por los eco con la tvs 100 con la iro 100 entre estas víctor iguales 7 a competir en el segmento bueno principalmente les voy a mostrar cuáles son los editamientos que trae esta moto como podemos ver trae su tablero normal de marca velocímetro y a cada trip un recorrido parcial trae indicador de marcha aquí marca 1 1 2 3 4 cambio marca todos los cuatro cambios aparte de eso también viene con indicador de combustible encendido electrónico y a pedal viene con rines de aspas aquí podemos ver es que prácticamente este motor es una copia de la bolsa el 7 miren bien este motor aquí lo que viene aquí diferencial de este motor es que trae su encendido electrónico la batería que es una batería de 5 amperios para el para el encendido electrónico me atrevería a decir prácticamente que una copia de la bolsa el 7 porque miren vea en cd y de esta moto es el mismo de la cosa prácticamente es el mismo ya viene carburador también es muy parecido el de la bolsa de la bolsa el 7 es que prácticamente este motor es prácticamente una copia bueno amigo entonces qué más le voy a mostrar el sonido más encenderla qué les puedo decir de las primeras impresiones que la motocicleta tiene un andar suave se le siente buen arranque buena respuesta y me parece que esta moto va a ser bastante aceptada porque en la parte y sus piezas materiales en que son tienen buenas terminación bueno amigos por el momento esto es todo no olviden darle like suscribirse y compartir estaremos próximamente haciendo un review más completo de esta motocicleta hasta la próxima